Hola, a ver que les cuento. Estaba yo un poco de caída porque me está afectando muchísimo, no soy la única, me está afectando muchísimo lo que está pasando en Gaza, de verdad. Y he subido uno o dos vídeos sobre ello, pero claro, no puedo seguir repitiéndome porque no tengo nada que añadir. Esto no es un canal de noticias, eso lo puedes ver en otros sitios. Esto solamente son comentarios que hago yo de lo que me sale, lo que tengo en la cabeza. Pero me está afectando muchísimo lo que pasa, dos millones de gente ahí acorraladas, bombardeadas, muriéndose de hambre, muriéndose de sed. Y esto ya lo he comentado, pero me llama muchísimo la atención también y tengo que pensarlo más detenidamente lo que es la reacción de los ciudadanos, la reacción de los israelíes. Que me parece que eso es como una cosa de estas cosas que se llama un psicosis masivo, no sé cómo entenderlo, porque me parece que ya lo he comentado alguna vez, que me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, cuando están ahí los ciudadanos y aplauden, cuando echan las bombas e incluso las firman. Y vi el otro día uno, me parece que lo comenté, de una manifestación en donde una señora mayor, ya anciana, que decía, ni una gota de agua, que no pase ni una gota de agua. Y últimamente también en esto, cuando vienen los tractores con alimentos, los poquitos que dejan pasar, porque tienen un montón de cosas ahí, de regulaciones, y bueno, los hacen esperar durante horas a propósito. Pero incluso así, había una manifestación de ciudadanos que no los dejaba pasar. Y yo me pregunto, ¿qué clase de persona puede hacer eso? En fin, que estaba yo así un poco de caída. Entonces digo, bueno, yo leo bastante a los clásicos y digo, voy a ir aquí a alguien que me dé un poco de paz mental, porque es que me está afectando. Y bueno, estaba leyendo sobre los estoicos que les comenté. Entonces decidí pararme un poquito más en el filósofo Séneca. Algunas cositas que dice. Entonces se las voy a comentar, porque es un amigo suyo, un discípulo suyo, le hace una pregunta y entonces él le contesta filosóficamente. Tenga en cuenta que en sus contestaciones, en sus respuestas, él no sabe nada sobre el cristianismo para nada, porque él nació, me parece que en el año 4 o algo así, antes de Cristo, y murió en el año 60 después. O sea, que no tenía ni idea. Pero miren lo que le dice para obtener un poco de estabilidad mental. Estar conforme uno consigo mismo, estas cosas así. Bueno, a mí me ayudó un poquito, por lo menos me calmó un poquito. Y entonces se lo voy a comentar. Séneca, de Córdoba. Y aquí vamos a ver. He puesto unas notas porque así no me pierdo. Entonces el discípulo se llama Sereno. Entonces Sereno viene y le dice, mira Séneca, cuando reflexiono sobre mí mismo, creo que puedo decir que estoy, soy bastante consciente de mis debilidades y de mis puntos flacos. Dice, algunos los veo tan claros que casi, casi los podría tocar. Otros no tanto. Otros parece que están ahí, estos problemillas, estas debilidades que tengo, están ahí en el fondo, ¿no? Como en escondidos, muy fondo. Y otros, dice, y tengo otros que ni lo uno ni lo otro, ni visibles ni escondidos, los problemillas estos. Pero que parece que de todas formas están ahí, pero van y vienen de acuerdo con las circunstancias. Y en realidad estas son las situaciones que más me preocupan a mí. ¿Por qué no sé lo que hacer? Dice, porque es como si no estuviera preparado para guerra, ni calmado, como en tiempo de paz. Estoy ahí así un poco en el medio. ¿Y qué es lo que le preocupa? Dice, o sea, que me encuentro en este estado de frustración, que no sé lo que hacer, malhumorado. Dice, lo que quiero decir es que me encuentro, por decirlo así, ni enfermo ni sano. Y quiero pedirte tu opinión, Seneca. Dice, por favor, no me digas que todo eso es, tengo que practicar las virtudes y tengo que tener paciencia y que se necesita práctica. Todo eso que de la práctica, la práctica da lugar a la costumbre y que lo siguen. No me digas nada de eso, que lo siguen tentando. Por eso vengo a ti. Dice, ya sé que la práctica da lugar a hábito y por lo tanto a firmeza. Pero esta firmeza es... La firmeza puede ser firmeza en el bien y en el mal. Y ese es mi problema. Dice, es que esto es como una enfermedad mental que tengo. Que siempre me encuentro entre dos opciones, entre la espada y la pared. Y no sé por dónde tirar, porque mi voluntad no es lo suficiente firme como para saber escoger siempre bien entre lo verdadero y lo falso sobre el bien y el mal. Y bueno, me siento, estoy así un poco confuso siempre. Y te digo esto, le dice, como si me estuviera confesando, o como si estuviera hablando con el doctor, con el médico. Y espero que puedas darme un consejo y ayudarme a encontrar un remedio para esta miseria que tengo. Dice, te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Mira, yo vivo frugalmente. No soy para nada grandioso, ni vanidoso, ni nada. O sea, no necesito ropa cara, no me importa nada, todas esas cosas. No soy presumido. Yo, a mí, por ejemplo, la ropa, lo cómodo de estar en casa, normal. En cuanto a la comida y los alimentos, pues mira, no necesito nada raro, ni nada caro. No necesito ir a banquetes, nada de eso. Yo, tan contento con la comida normal y corriente de casa, humilde, fresca. Pero, dice, fíjate lo que me pasa. Y estoy muy contento de ello. Estoy muy contento de ser así. No envidio para nada a esas personas que están siempre presas. No, no, no. Yo estoy contentísimo con lo poco que tengo. Dice, pero este es el problema. Es que, por ejemplo, si alguien me invita a su casa un día, a una reunión con amigos, y veo esa casa tan grande, tan maravillosa que tienen, preciosa, enorme, con grandes jardines y piscinas, y estamos todos allí y lo pasamos estupendamente bien, una tarde de verano maravillosa, todos allí bebiendo nuestro vinito y todos muy cómodos. Y la casa, bueno, preciosísima, con muebles maravillosos. Dice, cuando veo eso, en esas circunstancias, encuentro que me pregunto a mí mismo si en realidad es tan bueno el ser tan frugal como soy yo. Me empiezo a sentir como que quizás me falta algo, que a lo mejor no me van tan bien las cosas, que a lo mejor eso es una disculpa que me doy a mí mismo. Y no me siento seguro de mí mismo, dice, de vivir, de pensar de como yo vivo es la mejor forma de vivir. Ya no estoy tan seguro. Y empiezo a pensar, este ambiente no está nada mal, una casa así tampoco está nada mal. Yo me podría acostumbrar a esto, ¿no? Y dice, o sea, que cuando vuelvo a casa, este es el problema, cuando llego de vuelta a casa, no estoy más contento de llegar a mi casa humilde. Dice, estoy más triste por no tener lo que ellos tienen. Y ya no voy yo con la cara tan alta, ya no estoy yo tan orgulloso de ser, de mis pocas posesiones. Y me empiezan a entrar dudas de que tal vez no me van tan bien las cosas como yo creo. Este es un ejemplo. Entonces no sé por dónde tirar. Estoy contento de ser frugal y de no ser vanitoso y tener cosas que no necesito. O a veces cuando veo esas cosas, no es que me disgusten. Dice otro ejemplo. Me gusta la política y entonces me presenté como candidato, le explica, y fui elegido. Y te digo la verdad, le dice, no, bueno, yo encantado, pero no te creas que era por vestir la púrpura, que es como se vestían los senadores, ¿no? No por llevar la púrpura encima, no, de verdad, que creí verdaderamente que yo podría hacer un buen servicio público a mis cociudadanos, a mis compatriotas. Pero después empezaron a liar las cosas y me fue bastante mal. Y entonces en vez de solucionarlas, lo que hice fue decir, tratar de convencerme a mí mismo de, bueno, ¿por qué yo me voy a poner al servicio de gente que no me quieren y que les gusta y que no aprueba de lo que yo hago siempre con las mejores intenciones? Entonces, trabajo como un loco aquí y nadie lo aprecia y ¿para qué voy yo a sufrir las consecuencias de que no le guste a la gente y estar siempre dependiendo de su aprobación? Nada, me voy a mi casita y estoy tranquilo allí y no tengo por qué soportar a nadie y me importa un plezo lo que opine la gente y lo que piensen de mí y estos problemas no valen la pena. Dice, en fin, que este es mi problema, que estoy siempre dudando de si seguir adelante o si retroceder o si quedarme ahí en medio. Es una debilidad esta incertidumbre que tengo yo de cómo obrar. Y cada día parece que voy a peor, cada día tengo más dudas, cada día no, 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 mejoro yo en esto. No sé por qué lado tirar. Parece como si a veces estuviera al borde del abismo, al borde de un precipicio y no sé por qué lado tengo que ir, por la izquierda, por la derecha, estar en el medio ahí como Biden. O sea, lo que pasa es que dice, yo creo que esto viene de que no me conozco bien a mí mismo, que no me entiendo a mí mismo, me falta a mí algo esto. Por eso va al filósofo. No me entiendo yo a mí mismo. O sea, lo que pasa es que no me conozco bien. Y esto es importante, dice, porque todos los filósofos nos dicen que debemos conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que no soy el único. Yo creo que esto le pasa también a muchas otras personas que podrían muy bien adquirir más conocimientos si no estuvieran tan seguros de que no los necesitan, de que ya lo saben todo. O sea, dice, no muchos nos atrevemos a decirnos a nosotros mismos la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. O sea que si puedes aconsejarme, ya sé que estas dudas, dice, no son ahí peligrosas o terribles ni nada. Esto no es una tormenta, pero sí que es un pequeño mareo, dice. Bien, entonces entienden el problema, ¿no? Bien, entonces Seneca le dice, a ver, que leo mis notitas aquí. No eres el único, Sereno, créeme. Muchas veces me he preguntado a qué puedo comparar yo este estado de mente, el estar siempre titubeando entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo acertado, lo erróneo. Pero quizás te lo pueda explicar a través de un ejemplo. Dice, esto es parecido a la condición en la que se encuentra una persona que ha sufrido una larga enfermedad y se está ahora recuperando, pero no está completamente curada. Poco a poco, pero incluso cuando llega a estar completamente recuperada, a la menor cosita que le pasa, enseguida va al médico, enseguida va al doctor preocupado, ay, que me pasa, a ver si le va a venir la enfermedad otra vez. Dice, en este caso, no es la que la persona siga enferma, es que esta persona no está acostumbrada todavía a estar sana. Dice, mira, no necesitas un medicamento radical, no. Necesitas un medicamento final que acabe siempre con estas dudas. ¿Y qué es este medicamento? Lo que tienes que obtener es confianza en ti mismo, autoestima, el saber que estás en buen camino y no dudar cuando ves a muchas otras personas que van por otros lados, porque pueden estar ellas perdidas por senderos diferentes. ¿Y cómo sabes tú si estás en el buen camino? Dice, lo voy a explicar. Los griegos llamaban a esta condición eucimia. Dice, nosotros lo vamos a llamar tranquilidad. Tranquilidad. Porque nuestra mente necesita un camino llano, estable, equilibrado, en paz consigo mismo, feliz en su condición, un estado pacífico, sin demasiados vaivenes para aquí y para allá continuamente. Y dice, ¿cómo podemos conseguir este estado de mente? Dice, bueno, para empezar, le explica. Esto lo estoy poniendo como ustedes ven en mis propias palabras, porque él escribe maravillosamente, ¿no? Pero, entonces dice, hay gente afligida de demasiadas dudas, demasiados vaivenes, y no saben qué decisión tomar, como tú. Hay otros que simplemente se pasan la vida bostezando, apatía completa. Otros que parecen continuamente moviéndose, parecen como si fueran insomnes en la cama, cambian, siguen cambiando de posición, de una posición, del otro lado, de este lado, del otro lado, continúan cambiando de posición, hasta que por fin dejan de moverse por agotamiento más que por nada. Constantemente cambiando la condición de su vida, sus objetivos, y desgraciadamente al final se quedan, como el que para por agotamiento, se quedan en esa posición atrapados. Otros, no porque tengan miedo al cambio, pero por pereza, tienen miedo, otros tienen miedo a cambiar, otros por pereza no cambian, otros por inercia, porque no tienen la valentía de vivir como desearían vivir, y por eso continúan viviendo como siempre han vivido, no se mueven, ahí están. Lo que te quiero decir, dice, es que son muchas las razones para esta enfermedad, pero el resultado es siempre el mismo, descontento con uno mismo. Y esto viene porque la mente no está equilibrada, serena, debido, debido, ¿por qué no está serena, en paz? Debido, puede ser, a deseos temerosos, que no te atreves, y deseos a los que se han atrevido, pero que son difíciles de cumplir y no han tenido éxito. Y entonces da miedo, después de unos cuantos, da miedo volver a empezar. Cuando no te atreves, o no consigues lo que deseas, tienes esta actitud mental, y lo único que te queda entonces, y no te quieres mover, es una vana esperanza, de que quizás, a lo mejor, te pueda venir a ti, sin tú intentarlo. Es como vivir en un suspense continuo, colgando, por así decirlo. Estas personas quieren seguir el camino verdadero, el camino adecuado, sin embargo, han escogido el erróneo, y, al no haber tenido los frutos esperados, esta derrota les tortura, y terminan arrepintiéndose, no de haber seguido un camino falso, sino por la frustración que ahora tienen de haber fallado, de no poder ver sus deseos cumplidos, lo que ellos esperaban. Y lo que pasa entonces, es que se sienten y están llenos de pena de sí mismos, y entonces, miedo de intentar de nuevo. Y se echan abajo, debido a esta mente inquieta, que no encuentra salida, porque ni pueden controlarse a sí mismos, ni obedecer sus deseos. Y con una vida cambiante, ambivalente, que no ve su camino, debido a un alma estancada en un sitio, pero con esperanzas abandonadas, todas a su alrededor, y ella estancada. Y entonces, lo que nos pasa es que sentimos melancolía, tristeza. La melancolía no se dice ya, se dice depresión, pero no es lo mismo hoy. Melancolía al estar triste, una infinidad de dudas, una mente vacilante. El producto, dice Seneca, de una esperanza que empezó alentadora, pero que se vino abajo, y que ahora está difunta. Y, no para ahí la cosa, porque, como una mente estancada, crea la malicia, y como a ellos no les va bien, quieren arruinar a los demás. Y de aquí viene el disgusto al éxito de los otros, y la desesperación al suyo. Y sus mentes entran en ira, dice, contra la dueña fortuna. Y ahí se están quejando constantemente, escondiéndose en la oscuridad, que prefieren la noche al día, dice así, poéticamente, cabilando sobre sus sufrimientos hasta que se acaban incluso aburriéndose de sí mismos. Y esto no es sano. La mente humana es ágil, requiere y demanda actividad. ¿Sabes? Hay llagas en el cuerpo que es como si pidieran que se les haga más daño. ¿Qué quiero decir? Lo que quiere un mal picazón es que lo rasques. Venga y arrasa. Y así esas mentes quebradas por duras llagas piden más tormento. Y después si tienen los medios se distraen viajando de aquí, de allá, por aquí, por allá, por todos los sitios o yendo a sitios, cambiando de espectáculo de un espectáculo al otro espectáculo y como decía el filósofo Lucrecio escapándose de sí mismos. Y cuando estás en esta condición por muchos países que visites y por muchas cosas otras cosas que hagas vas a ser lo mismo porque eres tú, no son las cosas. y no te puedes escapar de ti mismo. Entonces dice, bien, pues intentaste la política, dice, pero mira, a ver, hay que tener en cuenta también que no todo el mundo puede llegar a ser presidente, primer ministro, tienes que emparejar, tienes que igualar tu deseo con tu capacidad, con tus habilidades, porque muchas veces no lo hacemos, queremos llegar a, y no podemos, o sea, quizás si eres una persona más tímida, que reflexiona, una persona que reflexiona, quizás puedas, en vez de ser presidente de la república, pues puedes ir a a escribir un libro de historia, y si quieres ayudar a la gente, pues a lo mejor no es en la política, a lo mejor puedes ser abogado, o sea, no mira, no mires al puesto, mira a lo que tú puedes hacer, y le da ejemplos, mira, un soldado, un buen soldado, no es solamente aquel que está en la primera fila de la batalla, los que están detrás también son soldados, y a lo mejor tú no puedes ser soldado, pero puedes ayudar quizás mirando por los armamentos y que nadie los lleve, o quizás puedas ser el guarda de los muros de la ciudad para que nadie entre, que todos tenemos capacidades diferentes, y lo que tenemos que hacer es encontrar lo que para nosotros, lo que nosotros, de lo que nosotros somos capaces, y porque no lo hacemos, muchos perdemos mucho el tiempo, y perdemos muchas ocasiones en la vida, y así terminamos que algunos la viven bien y pueden dar al final cuenta de su balance, y otros la viven y terminan sin balance de alguno en la cuenta. Algunos dicen, la única prueba que tienen de haber vivido es la edad que tienen. Esto lo dijo, uy, 1500 años después lo dijo Leonardo Da Vinci que dice, ¿cómo lo puso? Que dice, la única forma por la que puedes ver que el 95% de la gente ha pasado por este mundo es por todos los retretes que dejan atrás. que te hace pensar de todas formas, porque te hace pensar, bueno, yo en mi lugar, a ver, ¿qué es lo que dejo yo? Bueno, dejo dos hijas que estupendas y maravillosas, pero ¿qué más? no mucho, espero más que un retrete, pero bueno, entonces dice, pero de todas formas, a ver, no nos paralicemos que hay muchas personas que se mueren antes de morir, el que hace las cosas, el hacedor debe ser siempre más grande que la tarea que tiene que hacer, porque así la puedes hacer, los pesos que son demasiado pesados para nosotros y los pesos son diferentes para cada persona, si son demasiado pesados para nosotros, nos echan abajo y vamos a fallar, o sea que encuentra tu punto, dice después, otra pasando a otro ejemplo, dice también rodéate de gente que te quiere y que te aprecia, que bendición el tener a corazones dispuestos a guardar tus secretos con lealtad, esos amigos cuya conversación calma nuestras inquietudes, cuyos consejos nos ayudan a solucionar problemas, cuya alegría nos ayuda a disipar nuestras penas, cuya presencia nos aviva, tengamos cuidado en escogerlos, escógelos bien para evitar que te dañen los que no te desean bien, porque considera una epidemia o una enfermedad contagiosa cualquiera, que alguien la tiene y que te sientas a su lado y que vas a respirar el mismo aire, o sea, que te va a contagiar, evita lo mismo que en el cuerpo, en el carácter, evita a gente que te va a dañar. Otra cosa, el dinero y la fortuna y la riqueza, dice, esto es quizás peor que todas las otras miserias que nos puedan venir, que nos sentimos tan infelices sin él. Otras, otros daños a veces podemos solucionarlos, pero esto del dinero es siempre un mayor problema. ¿Por qué? Pero dice, mira, vamos a ver, el dolor de la pobreza, el dolor de carecer de dinero, puede no ser tan dañino como el miedo a perderlo. y aquí va a hablar largo y tendido sobre esto del dinero y lo que les quiero prometer es que no está diciendo lo que oímos a veces, no te preocupes de que eres pobre, los ricos también sufren, eso no te ayuda si no tienes para comer. Lo que está diciendo es que sí, que todos sufrimos de diferentes maneras, no habla en sentido cristiano de que todos tenemos que llevar una cruz, pero miren cómo lo dice, lo explica así un poco filosóficamente, no está para nada romantizando la pobreza, como hacen otros, esto es lo que dice, cuanto menos la pobreza tenga que perder, menor la agonía de perder el dinero. A ver, estás equivocado si crees que los ricos sufren con más fortaleza, el dolor de una llaga es la misma, seas alto o bajo rubio moreno. Y le dice Bion, que era un filósofo del siglo tercero antes de Cristo, que era un cómico, bueno, no era un cómico, era un a ver, cómo lo digo, bueno, no se me ocurre la palabra, pero era muy irónico, al escribir, se reía de los pudientes sobre todo. Y entonces dice, explicando esto, dice Bion, que el arrancarte un pelo duele lo mismo tengas poco pelo o mucho pelo, que es una forma de explicarlo. Dice Seneca, podría decirse que ambos los ricos y los pobres sufren el mismo daño, pero, pero, la pobreza para los pobres que están acostumbrados a la pobreza saben cómo manejarla. Para los pobres puede ser más o menos fácil de llevar. Dice, es más fácil acarrear con este conocimiento, el llevar este conocimiento de que no puedes comprar esto o lo otro, eso es más fácil de llevar que el haberlo tenido y perderlo todo, y perder todo lo que tienes. esto es lo que quiere decir, el perderlo cuando lo has tenido es mucho más difícil que el no haberlo tenido y, de la misma forma, es más fácil para aquellos a quien la fortuna no les ha sonreído sufrir pena que lo es para aquellos a quien la fortuna ha abandonado y rechazado. Otro ejemplo. Quizás en otras circunstancias te has metido en un lío en tu vida pública o privada y entonces sientes esta cadena al cuello y es una cadena que ni la puedes aflojar ni deshacerte de ella ni cortarla. Piensa en esto, piensa en los presos con cadenas que llevan cadenas en los pies. Con tiempo aprenden aunque solamente sea por el instinto de preservación dice terminan aprendiendo el saber llevarlas y no enojarse continuamente por tenerlas. Quiero decir, dice, que aunque sea por pura necesidad han aprendido a sufrirlas con fortaleza y no con desesperación. y el hábito y la costumbre les ha enseñado a llevarlas con más facilidad por eso. Entonces, aprende por lo menos a no desesperarte de tu mala fortuna. La naturaleza sabe de la miseria con la que todos hemos nacido, pero nos permite acostumbrarnos a ella. Nadie podría sufrir una adversidad continua que duele con la misma intensidad como cuando primero nos visitó. Exactamente lo mismo. Dice, todos estamos unidos a la fortuna. Unos con cadenas de oro, otros con una cadena más tersa y tirante, sí, de peor metal, pero mira, al final qué importa, todos estamos en cautividad. Unos están cautivos por su alta alcurnia, otros por su fortuna, otros por su humilde origen, otros tienen que arrodillarse ante el poderoso continuamente, otros a sí mismos. Unos son castigados con el exilio, otros a un puesto público oficial. Y tenemos que acostumbrarnos a nuestra propia cadena y ver si podemos encontrar alguna oportunidad en ella, en vez de estancarnos en la desesperación. Tenemos que evitar mandar a nuestros deseos y nuestras esperanzas por ahí a lo loco a cazar algo, lo que venga, sino debemos mirar lo que podemos hacer con lo que tenemos a mano, mucho o poco. Abandonar las cosas que nos son imposibles, puede que no sean imposibles para otra persona, pero para nosotros son muy difíciles y promover aquellas que podemos buenamente conseguir. No envidiemos a los que tienen más, es una pérdida de energía. Mira, lo que a muchos les parece la cima de la montaña, estar, haber llegado allá a la cima, esa misma cima para otros es un precipicio. como decía alguien, nos parecen gigantes solamente porque nosotros estamos de rodillas. Si nos ponemos de pie, quizás no nos parezcan tan gigantes. Y dice, y a estos en las cimas no les importaría quizás más de una vez poder cambiar su posición muchas veces, porque muchos están allí arriba colgados con los dientes. Forzados muchos a permanecer ahí colgados con las uñas y así continuar. Porque si dejan caer las manos se van directamente al precipicio. y quizás alguno de ellos mirando hacia abajo, nosotros los que estamos abajo, al pie de la montaña, bueno, ahí no hay nada, pero por lo menos estás en firme. Quizás alguno cambiaría, no muchos, pero bueno. Dice Seneca, el sabio sabe cómo comportarse, no teme a la fortuna, se sonríe cuando la ve pasar. ¿Por qué? Porque esto es lo que el sabio sabe. Sabe que a él no le pertenece nada, que todo es prestado, todo lo que tiene, mucho o poco, todo le ha sido prestado. Sí, incluso su fortuna, su cuerpo, sus ojos, sus manos, todo prestado. E incluso vive como si se hubiera prestado a sí mismo. Y como si en cualquier momento tendrá que devolverlo. Y por eso no se queja. no se considera ni las cosas caras o baratas porque sabe que nada le pertenece. Y entonces va a actuar como un santo hombre cuidada y cautelosamente mirando por las cosas que le han sido confiadas a guardar. Y cuando quiera que se le pida pagar esta deuda no se quejará a la fortuna si no le contestará te agradezco todo lo que me has dejado utilizar. He mirado por tu propiedad lo mejor que he podido y sin duda me he beneficiado yo de ello también. Te lo devuelvo todo con agradecimiento y buena voluntad. Si dueña fortuna quisieres que me quedase con algo así lo haré y lo mantendré seguro para ti y si no te lo devuelvo todo mi plata mis dineros mi casa. Y termina diciendo si Dios nos pide de nuevo lo que él nos ha dado le diremos lleva mi espíritu y llévalo en mejor condición que cuando me lo diste. No me quejo lleva lo que me habías otorgado antes de que yo fuera consciente de la oferta. Aquí lo tienes. Aquí te lo devuelvo con creces. Y pregunta al fin y al cabo que hay de malo en volver al mismo lugar de donde todo procede. No está mal. ¿Qué les parece? Bueno, pues me he pasado el día leyendo a Seneca y por lo menos estoy un poco más equilibrada. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Por favor, asegúrense de que están suscritos porque muchas veces se suscriben y después no sé lo que pasa que ya no están. Muchos de mis vídeos los tengo en inglés porque vivo en Inglaterra desde hace 60 años, pero de vez en cuando, por lo menos uno o dos a la semana hago en español. No puedo hacer muchos porque no estoy al tanto de la política en España o en América. en los Estados Unidos sí, pero en el resto de América no estoy mucho al tanto y entonces es sobre lo que yo hablo porque es de lo que sé y es lo que enseñé filosofía y política. Y entonces a veces no tengo nada que añadir y si no puedo añadir nada o decir algo, pues para eso no hago, no subo un vídeo. Pero bueno, a ver si me pueden ayudar y si le dan al like, al me gusta, pues me ayuda en la... en algo. No sé cómo funciona esto, pero bueno, me ayuda. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias.